Por un lado, el señor gobernador decidió construir el edificio que se está haciendo en Malvinas, que está ya muy avanzado, pero por otro también reciclamos un edificio viejo de un establecimiento que había quedado en Santa Rosa, abandonado. Lo reciclamos y pusimos ahí ya más de 15 inmuebles que hemos reducido. Hemos llevado toda la dirección general de administración. Ya a partir de este fin de semana que estamos transcurriendo, se ha terminado de mudar toda la dirección general de administración y todas las áreas de recursos humanos, de liquidaciones, de costo y presupuesto, la propia dirección general y toda su dependencia ya está funcionando en el barrio de Santa Rosa. Vamos a estar en tres lugares solamente en la capital y eso ya va a ser una concentración de servicios importantes. No vamos a poder estar todos juntos todavía. Hay una segunda etapa del edificio ministerial que se empezará a posteriori, pero por lo pronto ya vamos a estar mucho más unidos trabajando y eso es vital para organizar la tarea.